Roberto Roena, que en paz descanse, tremendo percusionista, boricua, que es un ícono salsero, sí señor. Rodolfo Pou, desde los Estados Unidos de Norteamérica. Rodolfo, ¿cómo andas? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, saludo a todos. Semana crítica y decisiva para el presidente Biden. ¿Por qué? Está en cuidado intensivo. No, mira, tiene incluso agenda abierta la semana completa. Está solamente dispuesto a recibir a cualquiera de los legisladores que están, a lo mejor, haciéndole frente a alguna de las legislaciones que son necesarias para el cumplimiento del gobierno que ofreció en campaña. Lo primero es el proyecto de ley, que tenemos semanas hablando sobre ello, que es el proyecto de infraestructura de 1.2 billones de dólares, que ya fue pasado en el Senado, pero está encontrando frente entre algunos demócratas, los que le llaman progresistas, porque quieren que primero se vote a favor de los 3.5, el que viene siendo el plan de gastos de inversión, que ya también fue aprobado por el Senado, porque ahí hay medidas que van a impactar en muchos de los programas progresistas en lo que creen los demócratas. Entonces, pasada la aprobación de esa ley de 3.5 billones, entonces ellos estarían dispuestos. Es un asunto de semántica, si se quiere, en el orden legislativo. Quieren que uno se apruebe antes que el otro por la señal que envía y para demostrar fuerza dentro del mismo partido demócrata, que es muy diverso. Y finalmente, hoy el Senado va a llevar a votación para expandir el límite de la deuda, en lo que le llaman en Estados Unidos el debt ceiling, y eso es para poder permitir que los pagos o deudas que debe el gobierno, ya sean mensuales o trimestrales, puedan ser cubiertas. Es considerado por muchos la tarjeta de crédito del gobierno. Rodolfo, dígame, señor Pau, dígame. No, no, está bien. No, no, habla tú, porque fue que Rodolfo se cayó. No, no, se cayó, está sentado. Adelante. Rodolfo, ¿cómo estás? Señor, muy bien, gracias. Mire, hay un tema, por lo que colijo, de lo que usted acaba de exponer, de que ha llegado el momento de mostrar musculatura. Pero una pregunta, señor Pau, ¿por qué usted dice colijo y no dice asumo que es más fácil? Bueno. Como para ponérsela al oyente tan difícil. Yo manejo muchos sinónimos, entonces puedo recurrir al primer que tenga. Bueno, usted maneja sinónimos, pero es un antónimo andante. Bueno. Adelante, don Rodolfo. Adelante, don Rodolfo. Don Rodolfo, pues parece que ha llegado el momento de mostrar musculatura, dentro de lo que es el avance del modelo político que pretende desarrollar el Partido Demócrata en Estados Unidos dentro del gobierno. Eso realmente no da y produce algunos indicios de que en el Partido Demócrata hay un proceso o una necesidad de un proceso de renovación más acelerada de lo que ha asumido desde cierto tiempo y que podría, y en esto no quiero ser especulador, podría ser una manifestación bastante clara de esta necesidad. Yo creo que sí, incluso el hecho de que, claro, que viene siendo la presidenta de la Cámara, en este caso Nancy Pelosi, el que ella no pueda cautivar los votos necesarios para que dos legislaciones que ya fueron aprobadas en el Senado, por Schumer, a cargo de Schumer, que es el senador de Nueva York y quien es quien representa la mayoría dentro del Senado, y que ella no pueda recaudar los votos necesarios, da a entender varias cosas. Una, que ella no tiene control, primero, de los moderados dentro del partido demócrata, y mucho menos dentro, y mucho menos de los que son progresistas, que le vienen haciendo frente ya desde hace cuatro años insistiendo en políticas, si se quiere, más social, con carácter más social, y de mayor, si se quiere, inclusión de las minorías dentro de las líneas del partido. Y creo que sí, que lo que está, la renovación que viene del partido demócrata, como es un partido compuesto por minorías, creo que las caras van a cambiar en los próximos dos años. Creo que para las próximas elecciones, posiblemente Pelosi, si opta por seguir, sería su último, si se quiere, el último periodo. Yo creo que todos, yo creo que todos los partidos en el mundo entero están compelidos a renovarse. Pero, reiteramos, esta semana será decisiva, y ahí cerramos con Rodolfo Pou, desde los Estados Unidos, esta semana será decisiva para Biden, ¿por qué? Porque su agenda de gobierno depende de esas tres legislaciones. Si no pasa una, se cae la mesa. Si no pasa una, se cae la mesa de tres patas. Es necesaria la tres legislación. Perfecto, entonces tenemos que estar a las expectativas, porque, aunque a veces le duele a mucha gente de nuestro pasado, de esa izquierda, cuando Estados Unidos estornuda, señor Pou, a nosotros nos da pulmonía. Y aunque el mundo ha cambiado muchísimo y la reconfiguración del mundo ha cambiado muchísimo, todavía los Estados Unidos siguen siendo nuestra realidad.